Hola qué tal, bienvenidos a mi canal Fanny en tu cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso jamón con piña al horno perfecto para la cena de navidad o día de acción de gracias. Está súper fácil de hacer así que comenzamos. Vamos a necesitar 8 libras de jamón cortado en espiral junto con el sobre de glaseado. Yo tengo el de azúcar morena. Usaremos también dos latas de piña en almíbar y el jugo de las dos latas que es aproximadamente una taza y media. Aquí tengo cerezas en almíbar y media taza del jugo que viene con las cerezas, una cucharada de fécula de maíz y media taza de jugo de piña. En un recipiente vamos a comenzar agregando el almíbar de la piña, el almíbar de las cerezas, el paquete de glaseado y el jugo de piña. Y mezclamos. Ya que incorporamos todo muy bien, vamos a reservar una taza de este líquido para el glaseado. Vamos a retirar la envoltura del jamón y lo colocamos en una charola. Después vamos a empezar marinando todo el jamón de esta manera con la mezcla que hicimos. Y con las manos vamos a ir abriendo las rebanadas para que todo el marinado entre y el sabor quede por todo nuestro jamón. Ahora vamos a ir poniendo las piñas, asegurándolas con palillos. Y agregamos también las cerezas en el centro. Y continuamos hasta que todo el jamón quede completamente decorado. Después lo vamos a tapar con papel aluminio. Las instrucciones dicen que tenemos que hornear 15 minutos por libra. Este jamón pesa 8 libras, así que lo vamos a llevar al horno por 2 horas a 350 grados. El jamón ha estado en el horno por 1 hora y 45 minutos, así que vamos a empezar a hacer el glaseado. Vamos a poner la fécula de maíz en la taza del marinado que reservamos y lo mezclamos. Después, en un sartén a fuego medio, lo vaciamos y dejamos cocinar aproximadamente 5 minutos hasta que tenga esta consistencia. Ya pasaron 2 horas y vamos a sacar el jamón del horno. Lo bañamos perfectamente con el marinado. Y después vamos a ir agregando el glaseado por todo el jamón. Y con la ayuda de una brocha, lo vamos a esparcir muy bien para darle más sabor y que tome un tono más dorado. Lo llevamos de vuelta a hornear sin el aluminio y subimos la temperatura a 380 grados por 25 minutos. Después de 25 minutos, nuestro jamón con piña al horno ya está listo. Lo pueden acompañar con puré de papa y vegetales o con lo que más les guste. Esta receta es perfecta para esta temporada de fiestas. Los invito a que la preparen en su casa porque está deliciosa. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!